4 series y 2 películas, terror psicológico, misterio, superhéroes, suspenso, luchas sociales, todo esto y más después de la intro. Antes de continuar no olviden que en la descripción del video están todos los enlaces para las series y películas que voy a recomendar y no olviden suscribirse. Este mes pinta muy pero muy bueno, les traigo contenidos tanto en HBO como Prime Video, Fox Premium y Netflix. Así que sin más preámbulos vamos a las 6 series y películas para ver en el mes de septiembre. Empezamos el mes con toda, la segunda temporada de la aclamada serie de Amazon Prime, The Voice, llega el 4 de septiembre. Esta serie me gustó mucho, es de esas buenas producciones que tienen un objetivo y es divertirlo. Superhéroes a los cuales la fama se les sube la cabeza, abusan de su poder y que son monetizados por una compañía privada. La serie se centra principalmente en dos grupos, los 7, el principal equipo de superhéroes de Vought International y The Voice, o los chicos, unos vigilantes que buscan mantener a los héroes corruptos bajo control. La segunda temporada promete más acción, más superhéroes, más chistes y se estrena en Prime Video el 4 de septiembre. Seguimos con I'm Thinking of Ending Things. Puede que lo ames, puede que lo odies, puede que no lo entiendas, pero Charlie Kaufman siempre da de que hablar y escribe películas únicas, interesantes y con unos conceptos profundos que te dejan pensando un buen rato. Creo que siempre vale la pena verlo por la novedad, autenticidad y por lo distinto que es el creador. Es un escritor como ninguno, uno de los mejores de su generación. En I'm Thinking of Ending Things, escribe y dirige una historia con Jesse Plemons y Jesse Buckley, una pareja que no está en el mejor momento de la relación y a pesar de ello, la chica decide hacer un viaje por carretera con su novio a la granja de su familia. Atrapada en la granja durante una tormenta de nieve con la madre y el padre de Jake, la joven comienza a cuestionar la naturaleza de todo lo que sabía o entendía sobre su novio, ella misma y el mundo. Tiene elementos de terror psicológico y se estrena en Netflix el 4 de septiembre. Siempre que alguien diga este lugar es seguro en un tráiler, probablemente ese lugar no es seguro, y mucho menos cuando el lugar es una isla remota. Jude Law protagoniza esta miniserie llamada El Tercer Día, una espeluznante historia de seis partes dividida en dos estaciones, verano e invierno. Law se encuentra atraído por una misteriosa isla y su comunidad de isleños dedicada a preservar sus tradiciones a cualquier precio. Y en la segunda mitad de la temporada, durante el invierno, Naomi Harris interpreta a Helen, una mujer que llega a la isla buscando respuestas y su visita desencade en una batalla por su destino. La serie se ve como un thriller psicológico que promete mucho suspenso, se estrena el 14 en HBO. La segunda película en la lista tiene un elenco magnífico, lleno de caras conocidas y la verdad, después de ver el tráiler, promete mucho. El Diablo a todas horas narra una historia en un pequeño pueblo de Ohio en el cual hay personajes siniestros como el pastor, interpretado por Robert Pattinson, y un sheriff corrupto, interpretado por Sebastian Stan, el Winter Soldier. Y por otro lado, un joven llamado Arvin Russell, papel que hace Tom Holland, luchará contra las fuerzas del mal que lo amenazan a él y a su familia. Esta es una historia basada en el libro homónimo de Donald Ray Pollock, libro aclamado por la crítica, y la historia se centra en la fe, los extremismos, la corrupción e injusticia. Telita para cortar. The Devil All The Time se estrenará en Netflix este 16 de septiembre. Continuamos con Ratched. Ryan Murphy, creador de tantos proyectos exitosos, nos trae una serie dramática que cuenta el origen de la enfermera sádica más famosa del cine, Mildred Ratched. En la película de 1975, Atrapado Sin Salida, protagonizada por Jack Nicholson y ganadora de los cinco grandes premios Oscars, Lewis Fletcher le dio vida a este personaje, quien era el principal antagonista de la película. Hoy, Murphy produce esta serie creada por Evan Romansky y viajaremos a 1947, donde Mildred, interpretada por Sarah Paulson, llega al norte de California para buscar empleo en un importante hospital psiquiátrico, donde se han iniciado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana. Hermosos escenarios, una bella fotografía y algo de horror y suspenso nos esperan en esta serie que se estrena el 18 de septiembre en Netflix. Y para terminar, les traigo una serie que se estrena en Fox Premium el 21 de septiembre. Durante nueve episodios, Miss America cuenta la historia de la vida real del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos y la inesperada reacción liderada por una mujer conservadora. A través de los ojos de las mujeres de esa época, la serie explora cómo uno de los campos de batalla más duros de las guerras culturales de los años 70 cambió para siempre el panorama político. Es producida por Cate Blanchett y tiene un magnífico elenco que incluye a la misma Blanchett, a Rose Byrne, Uso Aduba, Elizabeth Banks, Margot Bartindale, John Slattery, Tracy Ullman y Sarah Paulson. Se estrena en Fox Premium el 21 de septiembre. Para terminar, contarles que como ya han visto, este mes pinta muy pero muy bueno, la verdad me tocó dejar contenido por fuera del listado. Mención especial para We Are Who We Are, la miniserie de HBO de Luca Guadagnino, el director de la aclamada Call Me By Your Name. Se estrena en HBO el 14 de septiembre y también hay que ver qué pasa con Enola Holmes. La verdad no le tengo mucho a fe a la película, pero yo soy fan de Sherlock Holmes, entonces quiero ver qué hace Netflix con esta película sobre la hermana menor de Sherlock. Eso es todo por hoy, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Y ustedes, ¿qué van a ver? Comenten.